Yo ya sé cómo viene la mano, porque hablé con Hernán Feller un rato. A mí no me gusta mucho hablar de fútbol antes del programa, porque me obliga a perder la frescura de lo que opina el que está cerca mío. Yo me imaginé lo que opinaba Hernán y sé lo que opina Nico Estacio. Sobre lo que hizo Racing ayer. Y sé lo que opina Hernán Feller, porque ya hablé con él. ¿Por qué? Porque opina exactamente lo contrario. Lo voy a invitar a Hernán Feller primero y que le conteste Nicolás después. Hernán Feller. Sí, ¿cómo le va? Desde mi punto de vista, Racing hizo lo lógico. Hizo el planteo lógico y le salió bárbaro. Pero hay otras miradas. ¿Cuál es Tumlada, por ejemplo? Yo creo que Racing hizo un partido muy inteligente. No podemos obviar y dejar de lado el contexto en el cual se jugaba el partido ayer. Porque hacía 20 días Racing por salir a jugar. No digo de igual a igual, porque también fue conservador en muchos aspectos. Se comió 5 y fue un cachetazo tremendo que casi deja pichi sin trabajo. Eso por un lado. Por el otro, los últimos antecedentes de Racing River marcaban que River le llevaba. O en los últimos 6 partidos que habían jugado había ganado 5 y le habían empatado 1. Que River le había metido 18 goles y Racing 1. Que el mejor Racing para mí de los últimos 30 años es el de Caudet. Sí, para mí el mejor Racing de los últimos 30 años es el de Caudet. Bueno, Caudet ganó 2 títulos jugando muy bien. Y ese Racing de Caudet se comió 6 en Avellaneda. Se comió 3 en la Copa Libertadores. Le dio una paliza tremenda que el River de Gallardo. Y me parece que Racing, teniendo en cuenta que era un partido de un campeonato en el que hay que sumar para meterse entre los mejores 4 de la zona. Racing fue a hacer algo que no había hecho nunca en los últimos tiempos contra el River de Gallardo. Que es ir a cuidarse y defender a Broquelado atrás y si puede salir de contra para poder inquietar a River. Ayer casi que no le inquietó porque me parece que en los últimos metros falló Racing también. Porque tuvo algunas contras que no generaron peligro ni mucho menos. Pero que falló. Y algunos dirán, y yo los escucho hoy al medio de un ratito, la historia. La historia es hoy. Ya no juega más Basile, ya no juega más Perfumo, ya no juega Corbata, ya no juega Mastion, no juega el Chango Cárdenas. Juegan los que juegan. Y hoy River es más que Racing. Y cuando vos asumís esa inferioridad, hace que puedas pelear los partidos. Nicolás. Sí, coincido. River hoy está sufriendo esa superioridad muy marcada que tiene con el resto del fútbol argentino. Por lejos es el mejor de todos hace tiempo. Y nosotros, o por lo menos yo me vengo encargando de manifestar que River es el mejor equipo de la Argentina y de América. Aún sin haber tenido la posibilidad de conseguir algún título menor de esos locales que se han jugado aquí en la Argentina. Siempre siendo competitivo. Eso está claro que River paga ese precio. Está claro que a River hoy le juegan de esa manera. Y yo no creo que ese sea el enfoque del debate o protestar o ponerme en el nombre de River a protestar por un esquema táctico. No es mi idea y no me interesa y tampoco corresponde. Yo sí hablo de la grandeza que tienen algunas camisetas y de cómo algunos personajes, por ponerse por encima de la historia de esa camiseta, perjudican la esencia de lo que significa un club grande. Le pasó a Boca con Alfaro. Alfaro tenía la necesidad de no perder con River y se olvidó de lo que significa Boca. Y se olvidó porque Alfaro decía, yo a mi beneficio, a mi trabajo, me sirve no perder. Y ayer a Pizzi le pasó lo mismo. Se olvidó del club que dirige. Y Pizzi pensó en Pizzi, en que su trabajo dependía de no perder. Y se olvidó de, no sé, cuántos millones de hincha tendrá Racing o de la historia de Racing. Y salió a jugar un partido cumpliendo una de las dos funciones que tiene el fútbol. El fútbol es un deporte hiper simple. Aquel que lo quiere complicar y hablar de cuestiones difíciles está bárbaro, pero es muy simple. El fútbol se trata de evitar que te hagan goles y anotarlos en el arco rival. Racing ayer salió con un solo plan, evitar que te hagan goles. Me parece que para un club grande, con las herramientas y los jugadores que tiene Racing, que son jugadores para muchos determinantes, diferentes, que lo ponen a Racing en un lugar de excelencia a la hora del armado del plantel, jugadores que tienen esa facilidad de lastimar cualquier rival, cualquier defensa. Ayer Racing nunca le interesó atacar. Entonces, a mí, cuando yo ve a un equipo grande jugar como un equipo chico, me parece que va contra la esencia de su identidad. Entonces, está muy bien que salga un equipo a tomar precauciones. Está muy bien que salga un equipo a ocupar un sector del campo de juego con mayor intensidad que otros. Pero vos lo que nunca podés, como equipo grande, es entregarte al dominio, tener una actitud pasiva y ser simplemente un espectador defensivo de lo que significa una propuesta futbolística. Ayer Racing no tuvo ambición. Ayer a Racing le faltó granteza. No, no, no. Ahora termino y te dejo que vuelvas otra vez a ser el club de fan de Pizzi que estás haciendo y de Capria y de toda la gente de Racing. No, no, no. Pero no, no, no. No, no se hace. ¿Cuál es la agresión? Sí, Nicolás habla como del mundo del fútbol en general y yo lo entiendo, no comparto. E incluso creo que Nicolás se queda con el Racing de Basile, el Racing de otras épocas. Y hoy es otra cosa. Es otra cosa. Este Racing está por debajo de River. Y saberse menor me parece lo más lógico. Cuando vos te sabes menos, juegues lo que te salga y te salga esto. No, River ha tenido problemas con estudiantes, ha tenido problemas con Argentinos Juniors. Cuando lo atacan a River le genera algún daño. River no es la máquina del fútbol, más allá de que sea el que mejor juega en la Argentina. Está para mí dentro de un nivel posiblemente del más bajo del ciclo Gallardo en estos seis años y medio. Pasa que le alcanza porque el fútbol argentino es bastante malo. Entonces, si a este River, vos con la herramienta que tenés y con el plantel que tenés y con los jugadores que tenés, mínimamente no te animás un poquito a atacarlo... Pero este River, Nicolás, porque es muy lindo lo que vos decís, pero este River... No, no, está bien, pero usted lo minimiza mucho a Racing, ese es el problema. Que tan mal jugó, que tan mal juega y que está en su peor momento, le hizo cinco hace 20 días. Hace 20 días le hizo. Pero entonces que no juegue más a Racing con River, porque los antecedentes son terribles, ¿no? No, 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 pero otra cosa. Son terribles los antecedentes. Bueno, listo, perfecto, muchachos. Celebren que Racing no cruce mitad de cancha. Identifíquense con un Racing que no cruce mitad de cancha, cuando posiblemente Racing se atacaba con los muy buenos jugadores que tiene, quizás ganaba. ¿Quién te dijo que le ganaba? ¿Quién te dijo que le puede ganar a Racing con River? ¿Por qué no le gana? Bueno, listo, usted tiene una verdad muy parcial, muchachos. Sí, sí, no le gana, no le gana. Y minimizan mucho a Racing. Lo clarito en esta historia es que Racing, sí, viene de ganar cuatro partidos después de aquella derrota, y ahora llegó a un quinto encuentro, en este caso sin caer, ante el mismo que le había hecho cinco hace 20 días. Tremendo. Maravilloso, heroico. Sin ninguna duda. Tremendo. Sin ninguna duda. La grandeza de Racing se ve reflejada en un equipo que es menos papelón. Aquella debacle futbolística. Club grande con jugadores importantes. Una debacle futbolística le hizo ruido a Racing de Caudet. Lo aplastó. Y el Chacho es el mejor de todo. Y el Chacho se quiso ir de Racing, se quiso ir de Racing y lo pararon. ¿Sí? De tal baile que se comió. No, se quiso ir de Racing. No, se quiso ir de Racing. No, se perdió después. Se perdió después. Se quiso ir del baile que se comió y resulta que ahora este 6 a 1 es menos que este 0 a 0. Por estar a la altura de la grandeza de un club. Vos tenés que tener visión. El fútbol se fue a ganar. El fútbol se fue a ganar. Y Racing jugó a no perder. No, pero es mentira que no se animó. Es mentira. Es mentira. Hizo un plan que era defender y lo defendió. Pero por favor, 5 metros más atrás y se agarró en el río de la plata. No me quiero aprender que Racing pensó en el contrabolpe. Racing se dedicó a defender. Pero no es que estar hombres arriba. Y jugó a no perder. Lo dijiste claro. Y jugó a no perder. Sin duda. Pero me parece que no va de la mano con un plantel que tiene buenos jugadores para lastimar a cualquier rival. Platense, con sus limitaciones, lo puso más en jaque arriba que Racing. Entonces, ustedes valoran el empate por miedo a la derrota. Pero no valió nunca la posibilidad de ganar un partido. Y tranquilamente Racing se iba a haber ganado. Y por qué entonces es transitivo del 5 a 0. ¿Qué tiene que ver el 5 a 0 entonces? No es transitivo tampoco. Moreno, Fabianessi y Rafael Maceratesi son... Ayudantes de Pixi. ...conformes con el rendimiento y la ejecución táctica. ¿Y qué van a decir? Sí, muy bien. Qué bandera que están levantando. Maravilloso. Van a ser esclavos de su palabra. Le está quedando enorme Racing a Pixi y a su tío. Le está quedando enorme Racing. Los jugadores miran todo y escuchan. Mirá que el chacho dejó la vara muy alta. Y hasta Becacese, que fue más o menos, dejó la vara alta a Pixi y a Moreno y Fabianessi. Y le va a quedar enorme Racing dentro de dos meses. Van a estar sin trabajo. Y le vamos a recordar. ¿Se acuerdan de que posteaban cosas lindas de un partido que fue una vergüenza? Bueno, ojo con lo que tuitean. Ni con lo que postean, ¿eh? Los jugadores saben cómo te mire. Para un equipo grande. Si le ganaron al Boca de Alfaro, muchachos, peguenle al Racing de Pixi. Porque Feller al Boca de Alfaro lo destruyó. Feller al Boca de Alfaro lo destruyó. Y al Racing de Pixi lo elogia. Tiene razón, distancia. De verdad te digo, porque en serio, si no, pienso que soy de Racing de póster de nada más. Porque la verdad que, si soy de Racing, tenés que tener cierta ambición y cierto respeto por la historia. No, pero mira, yo te voy a decir algo, Nico. Ode dejó la vara muy alta. Hablás mucho a la vara. Y a Racing lo elogiamos mucho. Yo puedo ser de cualquier equipo. Por la razón, la impresión que era del periodista. Vos al Boca de Alfaro lo liquidaste. Lo liquidaste. El Boca de Alfaro vos lo liquidaste, Feller. Lo liquidaste. Y con esto, ¿qué cosa hay? Porque el decir el resultado, sí, no, está muy bien, es un debate inteligente. No entiendo. Y sí, tenés que ir a analizar el fútbol con la misma vara. River ya se queda pensando en el sábado, porque juega el sábado frente a Arsenal, ¿no? Claro, le toca a Arsenal el día sábado. Y ya después viene el partido con Atlético Tucumán por Copa Argentina. Así que tendrá competencia de dos torneos por la liga el sábado. Y miércoles, frente a Atlético Tucumán, aún sin sede confirmada. Qué raro eso, ¿no? Porque estamos a diez días. Si tenés que viajar, por ejemplo, tendría que más o menos saber, ¿no? Sí, evidentemente debe haber una cuestión de rosca interna, de pelear por sedes. Ya viene contando Maxi hace unos días que River quiere jugar en La Plata. O por lo menos le queda bien la sede de La Plata. Y estaban tratando de coordinar un poco lo que era la logística de Atlético Tucumán, que tendría que venir también a Buenos Aires y ya después pegar el partido de la Copa Argentina. Entonces están viendo si esa semana la pueden pasar aquí en Buenos Aires. O esa mini semana de dos o tres días la pueden pasar aquí en Buenos Aires. Pero bueno, imagino que esto se va a oficializar en estos días, porque claramente ya no hay tanto tiempo. Igual también te explican los organizadores que al no haber público, al no haber venta de entrada, al no tener que armar tampoco logística de movimiento de gente, se resuelve todo mucho más sencillo. ¿Angileri y Montiel ya están a la par o todavía no? No, en el arranque de esta semana Montiel todavía está con algún trabajo diferenciado. Esperan recuperarnos ya en el recorrido de aquí al sábado. Me imagino que es un hombre claramente a seguir y a tener en cuenta. Angileri sí, Angileri ya hoy ya trabajó a la par de sus compañeros, que de hecho ya lo venía haciendo en los últimos días, simplemente era una cuestión anímica, una cuestión también de volver a enfocarse después de lo que le pasó, que lo marginó del último fin de semana, del partido de ayer, pero sí, ya venía trabajando bien y seguramente Angileri, si así lo decide Gallardo, va a ser posiblemente titular en el partido fraternal. Bien, un dato más me quedó, Nico, del tema Borré. Insisto, la gente de Borré a mí me aseguran que es Inglaterra y que el Brighton ya va a ser una oferta. Y por eso nosotros, desde Internet Sports, en ningún momento dimos lo de gremio tan cerrado como se daba tanto en gremio, así como dimos lo de Palmeiras, que el mismo Borré terminó rechazando la oferta, lo de gremio, a mí la gente que lo maneja Borré me dijo lo mismo, es como lo de Palmeiras, la plata es parecida, la diferencia es que la familia no quiere ir a Brasil, si tiene que ir, va, si no hay otra cosa, pero prefiero otro estilo. Y Borré tiene algo de Inglaterra muy firme para las próximas horas, no le queda nada a Riveré o le va a quedar una pequeña plata, pero bueno, sigue siendo futbolista de River, hay que ir contándolo, no sé si te les hago un dato más, Nico. No, yo tengo eso, desde que apareció aquella versión del Palmeiras, donde todos ya daban por hecho que se iba, a mí me dicen que me la juegue, si me la tengo que jugar al aire, con otro mercado, que no sería Brasil el mercado al que apunta el futbolista, pasa que es la única oferta o las únicas ofertas que ha tenido, y el jugador claramente también piensa en su futuro, se acerca la fecha, y ante una buena propuesta económica como han sido las dos brasileñas, porque me la califican de ofertas realmente muy serias, y acorde a lo que pretende el jugador, bueno, claramente dejas la puerta abierta y no cerrás ninguna posibilidad, pero a mí me decían Europa, y hasta me decían, no sé si México o Estados Unidos se aparece algo fuerte también desde lo económico, pero no te la juegues con Brasil, porque no sería el destino que el jugador prefiere. Vamos a esperar, me parece que en esta River mira de brazos cruzados, disfrutará o aprovechará del jugador hasta que Gallardo así lo decida, ayer salió muy pronto, por lo tanto no sé si esto es un indicio que quizás Borrell en algún momento pueda perder la titularidad, si esto sigue transitando estos carriles, estos caminos, pero coincido y tengo lo mismo que vos, Brasil está ahí, lo tienen, pero no sería el objetivo o el deseo principal del futbolista a la hora de imaginar una continuidad en la ciudad deportiva. Me da un dato más Sebastián Arrour, Robert Pires lo va a ubicar en Inglaterra. El ex futbolista. El ex futbolista, lo tiene un poder y lo quiere ubicar sí o sí él en Inglaterra, así que, bueno, estaremos atentos, pero... No sería el mejor equipo tampoco, ¿no? El Brighton. Flojito. Bueno, Brasil o Inglaterra. Sí, no sé, ¿eh? No, Inglaterra, Galí. Brighton. Sí, no importa. Además de una cuestión de vida, ¿eh? No, bueno, no, 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 vaya. Si entramos en la discusión. No lo tiene tranquilo una nena muy chiquitita, tiene. Son un montón de cuestiones que la familia Borrell empezó a poner en la balanza ante el entusiasmo que había por ir a Brasil. Bien. Un montón de cuestiones que la familia Borrell empezó a poner en la balanza